Tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con Usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí es su programa A las 9 con Usted. Mi nombre es Diego de Luna, en nombre de Yolanda Zamora. Les doy la bienvenida a este programa Jueves de Cine. Muy especial, no solo porque estoy yo aquí cubriendo las funciones de la doctora, sino porque es un programa muy especial, muy musical. Vamos a hacer un reencuentro de las bandas sonoras más importantes, más icónicas del cine. Vamos a también hacer un viaje en el tiempo a todos estos recuerdos que nos traen, esas canciones, estos temas, porque todos tenemos un soundtrack de nuestra vida. No solamente cuando vemos una película, sino cuando vamos en el camión, está sonando una canción de banda o una canción de rock. Y esa canción nos trae recuerdos inmediatos. Y las películas nos reflejan toda esa situación. Y a través del soundtrack de las películas, pues nos podemos identificar a veces. Son temas de amor, temas de acción, temas de terror. Entonces, vamos a hacer una recapitulación desde, no sé, 1980 aproximadamente, con Ennio Morricone, pasando por Hans Zimmer y llegando a nuevas promesas como lo es este... Perdón. Bueno, no es una buena promesa, es ya toda una realidad. David Lang con el soundtrack de la película Jueves. A propósito también de este tema de soundtracks, de música de películas, tenemos aquí a nuestro invitado, José Luis Perales, que es director de la orquesta Danubio Azul, que aparte nos va a acompañar y nos va a dar su opinión, sus mismos recuerdos que tiene acerca de estas películas, de estas soundtracks, cuál ha sido el soundtrack que más le ha marcado, etc. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días. Buenos días, Diego, gracias por el espacio y feliz de estar aquí en el programa y le doy a hablar de algo que es tan importante, la música dentro del cine. Es difícil entender una escena si no hay un sonido que la pueda establecer. En el cine se permiten muchas libertades como arte sonoro, que vamos a estar viendo en cada una de las piezas que se van a estar escuchando el día de hoy y tratar de explicarles un diálogo de cómo el cine ha influenciado tanto nuestra vida con cada una de las melodías y ver que no solamente hay música hecha especialmente para el cine, sino piezas clásicas que se han tomado para poder musicalizar las escenas que a veces nos marcan y que otras veces nos dejan aturdidos toda una noche. Música desde amor, música de terror, música para todos. Sí, claro. Como lo decían, ¿no? Piezas clásicas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que la abertura de Guillermo Tell, ¿no? La de Iacquino Rossini. Igual, es una abertura larga de unos 10 minutos, pero el galope o no se confía. El tema principal, la fanfarria de las trompetas, lo identificamos inmediatamente con el llanero solitario. Y así sucede, hay muchas piezas de cine que se utilizan y son clásicas. A veces el público dice, esta pieza es de tal película o es de tal lugar. No, no es de tal película, la tomaron para la película. Y qué padre es una forma de retomar el cine clásico y que al final de cuentas sucede algo muy curioso. Nos hemos topado con la idea ya actualmente de que las personas así identifican la música, ¿no? La música clásica como tal. Dicen, es música de cine. Al momento que escuchan violines, orquesta, dicen, esto es música de cine. Y no, es música simplemente culta, académica, que se utiliza para sonidizar. Puede ser teatro, en este caso el tema es la pantalla grande, ¿no? Pero sí, al final de cuentas es un tema muy amplio. La música que puede mostrarnos, escribirnos y hacernos sentir de una manera más directa lo que sucede en la pantalla. Claro, digo que me acuerdo mucho, ¿no? Que se comentaba que Beethoven siempre ha sido una figura. Pero fue cuando Stalin Kubrick lo usó para la naranja mecánica, que fue un boom, ¿no? Y aparte ese personaje principal tiene una atracción muy extraña hacia Beethoven. Entonces fue un boom, ¿no? Y mucha gente, ah, esta es la canción de la naranja mecánica. No, es una sinfonía que se había compuesto hace 100 años, 120 años. Así es. Entonces también, ¿no? Comento eso del llanero solitario, de la virtud de Guilherme Hotel, porque a veces, no sé, vas corriendo al camión. O ya llegaste tarde y vas a sonar en tu cabeza, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, sí, sí nos ha marcado mucho el cine, la televisión, con esas canciones que transmiten nuestra cosa y que nos llevan a, nos quitan de nuestra realidad, ¿no? A veces no nos ubicamos, este, tenemos un día pesado y a veces recordamos una pieza y esa pieza nos traslada, o esa película, o nos traslada un momento más feliz, más emotivo, ¿no? Así es, la música tiene ese poder impresionante de poder llevarnos a otros mundos, a otras sensaciones, a recuerdos. Entonces, un cine sin música sería otro tipo de cine al que conocemos actualmente. Actualmente ya no se maneja lo que es el cine mudo, ese tipo de situaciones. Y ahora sí está muy hilado, ya no tanto como la música en sí, sino el arte sonoro que rodea las piezas. Porque es algo muy importante hacer investigaciones previas antes de componer música para cine. Y lo vamos a estar viendo con compositores como Nio Morricone, cuando compone la música para la misión, cómo puede utilizar el tratamiento de un coro a cappella junto con la parte orquestal y sobre todo las percusiones autóctonas en el estrado del Iguazú, cuando se compone para esta hermosa pieza, ¿no? Donde sale el robo de nido, que recordemos. Y cómo logra hilar todo por medio de la música. Entonces, el discurso es tan impresionante en la misión, en la utilización de los sonidos, que es lo que más se reconoce de eso, y el arte visual que todavía se mantiene. Pero sí, el tema principal es eso, qué hay detrás de las imágenes que nos provoca que en el momento de escucharlas sin la música, no podemos sentir la misma sensación. Bueno, recordemos a Rob Hickok, Hickok cuando en la película, recuérdame, la famosa escena del baño. Ah, este, Psicosis. Psicosis, Psicosis. Psicosis, de Bernard Herrmann, ¿verdad? Exactamente. En esa escena son glisandos que se hacen con el violín, que hasta ese momento no eran utilizados, era algo no propio de la música de cine. Estamos hablando de que todo tenía que ser un poco más clásico, más formal. Y estamos viendo cómo si ves la escena sin ese sonido, no te provoca la sensación de terror, la sensación de angustia, de miedo. Y cuando sucede con la música, se vuelve impresionante. Tanto sí, que si tú separas incluso la imagen de la música y dejas la pura música, inmediatamente te lleva a la imagen. Entonces, no nada más sucede con ello, sucede con muchas otras obras. Entonces, la música está hilada completamente al cine, ya se ha fundido en un solo ser, que es difícil que la podamos separar. Perfecto, José Luis. Ya que dimos esta introducción a lo que van a estar disfrutando del resto del programa, vamos a ir al corte y regresando vamos a escuchar estas piezas de Ennio Morricone, La Misión, y también que nos lleva mucho y nos emociona mucho lo que es el cine. Entonces, Cinema Paraíso, que es una banda sonora... Y el tema que trata, ¿no? La historia del cine. Es un homenaje al cine, es un homenaje al amor, es un homenaje a todos los recuerdos de infancia. Entonces, vamos a recordar nuestras infancias, nuestros amores. Esos momentos en el cine a través de Ennio Morricone, regresando al corte. Por favor, no nos llamen. A propósito, vamos a dar los teléfonos por si se quieren comunicar a nosotros. ¿Tienes algo? Claro que sí. Y de anunciarles que tenemos un concierto hablando de cine, de música, de la pantalla grande, para el próximo sábado 14 de mayo en el Foro de Arte y Cultura, en donde con más de 60, 70 músicos en escena, orquesta y coro, vamos a estar interpretando grandes temas de cine. Y para esto hay un pase doble que estamos obsequiando para que puedan llamar y aquí al finalizar con Diego podamos checar quién es el ganador. Entonces, llamen por favor al 30-30-53-85, 30-30-53-85. Nos van a, vamos a rifar el boleto, el pase doble para este concierto del día 14. Sábado 14 de mayo, 8 de la noche. El 14 de mayo, este, con una condición, nos tienen que dejar, este, un recadito, en un comentario, cuál ha sido ese soundtrack que ha marcado su vida, que ha, este, que revolucionó, ¿no? Y que se lo pasan memorizando en su mente todo el tiempo. Entonces, esta es la condición, nos van a dejar, nos van a dejar el soundtrack de su vida y van a concursar por el boleto. Vamos a un corte y regresamos aquí en A las 9 con usted. A las 9 con usted. Continuamos. ¿Qué les pareció esta pieza de Ennio Morricone? Este, Cinema Paradiso, 1988, el tema de amor. Esos temas que nos revuelven, bueno, no nos revuelven el estómago, nos hacen vibrar el estómago, nos ponen los pelos de punta, es un tema espectacular. No sé qué, qué piensas tú acerca de este, de Cine Paradiso, igual de la música, de la película en sí, José Luis. Es una obra que, como decimos, hace un homenaje al cine. Habla del cine y nos da esas sensaciones padres que sabe manejar Morricone, ¿no? Es muy melodioso, maneja muy bien en esa parte. Entonces, nos conecta, nos hace vibrar con cada una de las notas y es como si estuvieran acariciándote los oídos, ¿no? O sea, no entra directo a la música, te acaricia cada uno de tus sentimientos por medio de esos sonidos también manejados por Morricone. Es un compositor que por momentos parece sencillo, pero no lo es. Es un compositor complejo, grande, y quien en el cine es heredero de una cultura de grandes compositores, no solamente de cines, también toda la historia de Puccini, Verdi, etc. Sí, Italia es cuna, es cuna. Es cuna de las artes y Morricone hace respeto a eso. Y también, hablándolos, más adelante escucharemos Nino Rota y si sabemos escuchar atentos, mucho de la música de Nino Rota se traduce después en Morricone y más en estas hermosas piezas que vamos a estar escuchando y que son un deleite impresionante, no solamente para los oídos, sino para el corazón, que es a donde es el punto culminante que quiere llegar su música. Muy bien, José Luis. Ahorita que comentaste lo del concierto de este 14 de mayo, llamen por favor al número 30 30 53 86 y 30 30 53 50. Bueno, no por favor, igual si ustedes gustan los boletos, concursen para esta rifa y cuéntenos cuál es el soundtrack que más ha marcado su vida. ¿Qué temas van a interpretar el Danubio Azul, el concierto de sábado? El concierto que tendremos... Entre muchos que pueden haber... Se dan bastantes piezas, son alrededor de 13 temas, pero algunos son sub-sinfónicas, que son piezas donde se trata de poder recabar en una sola obra varios fragmentos de la misma película, porque hay que recordar que una obra de ese tipo no tiene solamente un tema principal. No, no, una cosa es el tema principal y otra es las derivaciones. Tiene muchos lesmovios, ¿verdad? Exactamente, tiene muchos lesmotivos que se van hilando en la película. Entonces, entre los temas principales, hacemos homenaje a Morricone con Cinema Paradiso, el cual será interpretado en la voz de la soprano Carolina Morán, como solista. Y también tendremos piezas de lo que viene a ser la misión. Se compuso... Se hizo un arrelo, una reestructuración general a lo de la película La Misión, para poder colocar los temas principales, porque sería difícil quitar, por ejemplo, Vita Nostra, el tema mismo de La Misión y el obo de Gabriel, que están conectados dentro de la película. Entonces, decir cuál sacrificar de esos tres temas principales de la película sería un pecado. Entonces, hay que hilarlo dentro de una sub-sinfónica que será interpretado por orquesta sinfónica, coro y solista. Entonces, sí tratamos de varios temas principales. En el caso de Nino Rota, será Romé y Julieta, una película de Franco... Franco Zeffirelli, del año 1968. 68, ya bastantes años, pero que es una música impercedera que no termina de gustar, que últimamente ha sido muy retomada por grandes intérpretes como André Riu. Y en esta ocasión le traemos la pista también, una versión instrumental. Y habrá bastante repertorio. Obviamente, le haremos homenaje a otros dos grandes de la música de cine. Uno más como dentro del arte sonoro, lo que es Vangelis, heredero de la escuela de Cenakis, de los grandes compositores innovadores del siglo XX. Música muy electrónica, muy innovadora. Exactamente. Muchos sintetizadores, grandes... Gran sonido, monumental. En este caso, serán interpretadas las obras titanes, titanes, como quien dice, de Alejandro Magno, y la pieza principal de la película 1492, La conquista del paraíso. Muy bien. Una pieza que es muy conocida. Quizás no con el nombre, sucede mucho eso, que a veces el nombre se nos olvida, pero la música jamás se olvida. Es algo que entra por el oído y va directo al corazón, se instala ahí, y escuchamos nuevamente la pieza. Ah, recuerdo, ya recuerdo qué pieza es. De John Williams, otro de los grandes. Sí, un tote. Exactamente. Inalcanzable. Escucharemos dos piezas emblemáticas. Una de ellas, la poderosísima melodía de la lista de Schilder, de esta película que habla sobre el holocausto nazi y todo lo que se sufrió, ¿no? Sí, terrible. Toda la situación, la misma música transmite esa agonía y esa... Agonía. Entonces, la escucharemos esto en el violín solista de Juan Fernando Ibarra Pinedo, que es el concertino de la orquesta, y la pieza es vibrante, es fuerte. Está trabajada, algo muy importante, por un arreglo de Ixchel Perman. Entonces, no solamente la versión tan íntegra, sino la que orquestó y que pudo trabajar el maestro Perman. Entonces, será una gran obra para escuchar esta noche, junto con otra monumental que todo mundo hemos escuchado, la marcha imperial. ¡Uy, Luis! Sí, sí. Con esa sola tenemos para que se sienta una fuerza impresionante, una carga de los metales, un contraste con las cuerdas que van a estar haciendo ahí, los tresillos, marcando una marcha, una marcha eterna, ¿no?, hacia esa película que parece inalcanzable e infinita, que nos habla de ese universo, ¿no? Y ahorita que está tan de moda por esa última de la fuerza, el despertar de la fuerza. Sí, ya se estaba olvidando. El despertar de la fuerza. Entonces, John William nunca va a pasar de moda, John William nunca va a morir. Yo creo que está a la altura de los grandes compositores del siglo XIX, entonces, pues vamos a esperar esto. Vamos a ir a un corte, pero antes de eso estabas comentando la misión en el bloque anterior. Esa sinfonía de voces, percusiones, sonidos selváticos. Es algo vibrante, único. Por ejemplo, la unidad que logra el contraste entre un oboe tratado de manera clásica, con las percusiones y un coro tratado de manera autóctona. O sea, de manera primitiva, lo más posible, para poder alcanzar esa unidad entre dos mundos que era lo que buscaba la música de Morricone. Y que se logra de una manera espectacular y nos transmite eso, la fuerza de una música natural, no una música hecha artificialmente, sino sacada desde las raíces de la tierra. Muy orgánica, sería el nombre correcto. Y que la verdad a mí me motiva mucho. El tema es muy fuerte. Es aquel donde estás entre la fe, marcada desde la parte de la normativa de la iglesia y la fe como la conoces, la fe primitiva del ser humano. Entonces, ahí es donde viene el contraste entre Gabriel, que es uno de los protagonistas, de qué hacer. Si seguir las reglas que le marca una institución que estaba en declive en esa época, o seguir el camino que él cree correcto, es ayudar a los indígenas en el negocio. Lo que se supone que tendría que haber sido... Lo que se supone. Sí, la pecula es muy compleja y por los temas, la situación del problema con el que se debe hacer y lo que se tiene que hacer. Exactamente. Si te parece bien, vamos a regresar con el tema del leboé de Gabriel. Regresando al corte, les repito los números, 3030-5386 y 3030-5350. Estamos rifando un pase doble para el concierto del Danubio Azul, para la orquesta Danubio Azul, sobre temas de películas, este 14 de mayo. Llámenos, díganos cuál es su soundtrack favorito y volvemos con más música de cine, con más soundtracks, aquí en A las 9 con usted. Bueno, ¿qué les pareció esta pieza emocionante, tan profunda y que te transporta no solo a la selva, sino a un espíritu, a un momento de plenitud, con tu alma? Bueno, yo la veo muy filosóficamente, pero sí, lo que hace Morricón en esta película es soberbio y toda la película de soberbia, la fotografía, la dirección, las actuaciones de Robert De Niro y este otro que se me olvidó, pero es una película importante que en su tiempo no fue muy reconocida, ahorita ya se le está dando más reconocimiento y está quedando como la película de culto que es este, sin importe, vamos a decir las llamadas que hemos recibido, María de los Vázquez, está sorprendida, le gusta el tema de la misión, Rita Jiménez, le encanta la música de la película del Fantasma de la Ópera, Casa Blanca también tiene excelente música y nos manda saludos, Roberto Soltera, manda saludos, Silvia Partida, saludos a Diego, y le encanta mucho la música de la película de la misión, de la que acabamos de escuchar, que bueno, que les gusta y que le hemos elegido, también le gusta la música de las películas de Woody Allen, es principalmente jazz y repite muy poquito, él siempre innova a los compositores, Angelina Elena Velarde, una de las películas favoritas en cuando son soundtrack, es Cinema Paradiso, y le gusta la música del anime de las tuclas Miyazaki, ¿verdad? Muy bien, seguimos con otros de los compositores que vas a tener este concierto. Así es, y terminando el tema de la misión, porque es muy amplio, como tú dices, evoca plenitud, una paz en el ser, de tal manera que en la película cuando lo estamos disfrutando, nos envuelve la música y vemos cómo el actor que interpreta a Gabriel, que es el sacerdote principal jesuita, Jeremy Irons, Jeremy Irons, por algo se le olvidaba el nombre, pero sí, logra él conectar de tal manera con su música y demostrarnos cómo es una arma verdadera para poder evangelizar también, o sea, la música, así como es un arma para la destrucción, es un arma para la paz, la música es para todo, la música es para vivir, para dormir, para morir, para amar, etcétera, etcétera, no tiene fines la música, entonces cuando está al lado a una escena, se convierte esto que le llamamos cine, esta magia, es llevar la ópera a la pantalla grande, ¿no? Entonces, eso es en realidad una obra como Le Voz de Gabriel, que estamos escuchando, que escuchamos en la misión y que pretendemos que el público que asista al concierto el próximo sábado, 14 de mayo, pueda sentir eso, esa emoción de la escena, se van a estar proyectando las imágenes de la escena mientras toca la orquesta, interpreta los coros, etcétera, para tratar de hacer un diálogo con el público y que puedas sentir esas emociones que al momento que al momento que lo ves en la pantalla grande quisiera seguir recordando y viviendo durante muchos días, meses o toda tu vida y se queda ese soundtrack en tu corazón. Los siguientes autores que vamos a ver son un poco más nuevos. Empezaremos con James Horner, el compositor de Titanic, esta pieza también monumental, maravillosa, ya más dentro del contexto moderno, tiene recursos de sintetizadores, guitarra, etcétera, pero que sabe, maneja muy bien la idea de las cuerdas, la melodía sobre todo y logra esa unidad con la escena de tal manera que escucha la melodía, sabes que es Titanic, sabes que habla del mar, que habla de este monumental transatlántico y que inmediatamente imagina la pasión que había entre estos dos personajes, amantes jóvenes y que nos lo logra transmitir por medio de las voces que han interpretado esta pieza. Esta obra también, el tema principal, el tema de amor, será puesto en la voz de la soprano Carolina Morán junto con la orquesta sinfónica de Nubio Azul el próximo concierto que tendremos. Algo muy importante de destacar, no tendremos la pieza una que mucha gente pregunta, ¿cuál es la melodía que se escucha cuando se está hundiendo el barco? Cuando están los músicos tocando ahí y no se quieren ir. Ah, claro, sí, el tema de los... Exactamente. De la mini orquesta, ¿verdad? La que se sacrificó. Y la pieza es más cerca de Dios, más cerca o de Dios. Es un himno inglés y la colocan aquí. Es una pieza muy padre, lamentablemente no va a estar en el concierto, pero tendremos otras. Y es un tema que siempre nos sucede cuando hay un evento de este tipo, un concierto. Y son tantos los, son tantas las melodías, es tanta la magia del cine transmitida en música que no podemos colocar que no podemos colocar todo, pero decidimos colocar las más representativas. También habrá otra pieza que es más marcada, más dura, más visceral, con un contraste no menos que trágico y dramático en exceso que es el tema de Requiem por un sueño en música de Clint Manson. Esta obra que creo que es más conocida la misma música que es la película en donde nos provoca una sensación de agonía de que todo está terminado, que todo va a llegar a un punto final sin retorno y que simplemente espere ese momento en que la música eclipse y termine para poder dar sensación de que todo ha acabado. Y es una música muy incómoda, ¿no? Sí. O sea, ves las imágenes que son muy fuertes, muy desagradables y luego la música también te inmerge dentro del mismo ambiente tan podrido de la película, pero por eso funciona y por eso es tan épico y tan característica. O sea, nada más escuchas los primeros acordes y ya estás recordando que algo malo va a pasar o que algo duro y ya se ha usado en cortometrajes, comerciales, en infinidad. Un exitazo la pieza pero esa evocación es totalmente ya moderna. El compositor que creó esta obra no es del área totalmente académica, incluso él pertenece más a las bandas de rock de otros géneros más alternativos pero esta pieza tanto de una banda de rock como música con orquestal o de una banda de metales, etcétera, logra su efecto. Es una obra cíclica que te va envolviendo en un ciclo sin fin hasta que por momentos sientes que tarde, que temprano eso tiene que terminar en seco y en ese punto en seco todo terminó. No hay un futuro, no hay un cielo, no hay un paraíso, ni un infierno. No hay esperanza ni siquiera. El infierno lo estás viviendo durante la melodía, entonces es muy fuerte, muy dura de digerir y es una pieza que también queremos mostrarla el día del concierto puesto que tiene que ver con traste. La vida no solamente es alegrías, pasiones, también hay tristezas y dramas y eso se trata del cine, de eso se trata la música, de eso se tratan las artes, de mostrar todos los sentimientos que pueden rodear a un personaje, a un ser humano, a una comunidad, a la humanidad en sí. Muy bien, yéndonos a una película un poco más esperanzadora pero igual de cruda y también con un músico que ha revolucionado la corriente del soundtrack actual es Hans Zimmer, compositor alemán conocidísimo, no hay momento en que no tiene ningún tema principal o un éxito así porque todas sus películas son, todos sus temas son éxitos, El Rey León, El Príncipe de Egipto, el Pearl Harbor, entonces, igual antes de irnos a corte podríamos escuchar el tema de Gladiador, no este tema melodioso con la voz de Engia, que es de Now Are You Free, no, ese tema es muy muy coral, pero igual es uno de los muy reconocidos, muy característicos también de cuando quieres ponerle a tu video, a tu trabajo algo así como muy inspirador o que si puedes pones directamente a Gladiador, ¿verdad? Sí, incluso la traducción de la letra, de la canción está escrita en hebreo, es como la interpreta Engia, entonces, la traducción habla de eso, ¿no? Juntos seremos libres y caminaremos hasta el fin de los tiempos, juntos en libertad, habla de esa, la libertad que se busca siempre, ¿no? Pues se la colocan exactamente en la escena final, cuando Máximo ya fallece, es la libertad, cuando el cuerpo se libera, el alma, más bien dicho, se libera del cuerpo para trascender a algo superior, solamente ahí se encuentra la libertad de este hombre y creo que todo ser humano ahí es donde encontramos la libertad plena, si la encontráramos dentro de nuestras vidas también sería algo genial, pero aquí se describe dentro de ese episodio de la película y sí quiero compartir algo muy importante, se realizó una sub-sinfónica especialmente para esta película e incluye tanto los temas de batalla como los temas de las fanfarrías del circo romano, el tema de Enya, todo esto dentro de la suite, es una suite impresionante que se pudo concretar el arreglo y son más de como 16 minutos donde te describe la película en un resumen con todos los fragmentos, interviene la orquesta completa, interviene el coro, la solista, solos de violín, es una cosa hermosísima, épica la que van a escuchar y que la verdad como tú lo dices Hans Zimmer con esta pieza ya logró colocarse en un lugar extra y que mejor que ahora escuchemos la pieza para poder saborear los acordes que nos demuestra este maestro. Muy bien, regresando al corte vamos a escuchar a Hans Zimmer, también otra de sus piezas más conocidas que es Piratas del Caribe y sigan llamando, todavía no se ha hecho la rifa, todavía tienen la oportunidad de ganarse este boleto doble para el concierto del 14 de mayo en el foro de arte y cultura llamen al 30 30 53 86 y 30 30 53 50 díganos cuál es el son que más les ha marcado en su vida y regresamos con más música de películas aquí en A las 9 con usted. A las 9 con usted Continuamos ¿Qué les parece esta aventura épica en la época de los romanos de los gladiadores sangre, animales y sobre todo mucha esperanza ¿verdad? Recibimos más llamadas de Marta Rodríguez también se anota la rifa no tiene nombre nos manda programas que está muy bonito el programa María Elena Orozco le gusta la película de la misión y de la música de Evangelis que vamos a tener ¿qué había dicho que vamos a tener de Evangelis? de Alejandro Magno de Alejandro Magno perfecto entonces María Elena Orozco para que vayas a escuchar a Evangelis Claudia Gil de Ladrón de Guevara también se anota la rifa Eduardo Arámbula y también tenemos más llamadas Marcela García que le gusta la misión Marta Rodríguez Ramírez El Rey León El Rey León es una hermosura de canciones también y de película nos manda saludos a ti y a Servidor gracias ¿dónde podríamos recoger los boletos al momento de hacer la rifa? ¿quién gana los boletos? ¿dónde se puede recoger? aquí en edificio C7 muy bien entonces ya saben si usted ahorita que hagamos la rifa si ustedes ganan los boletos vengan aquí a Francisco Jorge González esquina con Avenida México una identificación y para poder obtener recoger sus boletos también tenemos a Jorge Vargas el soundtrack que le gustó mucho fue el de Forrest Gump ese es muy bueno padrísimo fue de las clímeres me dolió no ponerlo pero está impresionante hacer la curaduría yo creo que fue lo más complicado ¿no? de las canciones que ibas a interpretar Fernando Aguila Rubio le gusta el tema de Enrique Cuarto y El Señor de los Anillos tenemos buenas noticias para ti Fernando Rosalinda Valencia le gusta la música de Cinema Paradiso y que muy bonito programa hoy Antonio Uribe felicita al programa y es muy difícil elegir pero sería Amor sin Barreras eso también es muy bueno el musical también está muy genial Paula López el paciente inglés yo creo dice el paciente yo creo que el paciente es muy bueno el paciente inglés Dania Delgadillo Trujillo Ennio Morricone One in America yo creo que es Once Upon a Time in America creo pensar que le gusta mucho el compositor a Dania José Miguel de Alba le gusta mucho la emisión y le gustó es el clip que le pusimos el lobo de Gabriel Salvador Moreno felicita el programa y le gusta la canción el tema del último de los moicanos es muy potente muy bien seguimos con Hans Zimmer el tema que vamos a estar a continuación de interpretar es Pirata del Caribe este tema es muy particular porque no es tanto de Hans Zimmer Hans Zimmer lo siguió reinovando el tema original si no mal me equivoco es de Klaus Baden sí así es igual los dos son alemanes los dos tienen el mismo tipo de composición aproximadamente pero Hans Zimmer le pone mucho de su intensidad y de sus sonidos tan es muy irónico y la misma pieza que vamos a escuchar a continuación se llama Drink Up Me Heartis es algo así como que disfruten veneras vamos a a continuación a escuchar y regresamos para hacer la rifa sigan llamados por favor 30 30 53 86 30 30 53 50 vamos a hacer la rifa para ganarse un boleto doble y este concierto de música de cine aventura de piratas con Johnny Depp y compañía que también bueno yo la vi de niño y fue uff súper entretenida también se comunicaron Luis Carlos Pérez le gusta mucho el tema de tiburón y la guerra de las galaxias Alberto Guerrero le gusta la música de lo que el viento se llevó y Alma Rosa Martínez le gusta Titanic y nos manda saludos muy bien José Luis ahí sí que vas a hacer la mano santa ahí como barajita y vas a elegir una papeleta que se va a ganar el pase doble para irse a escuchar este concierto de cine muy bien perfecto a ver ahí está ahí está elige y se va el boleto doble para Rosalinda Valencia Rosalinda Valencia que le dijo que su música favorita de cine en París muy bien Rosalinda ya la vas a escuchar va a escuchar Cinema Paradiso y otras piezas más verdad sí qué otras piezas estaremos escuchando que no habías comentado perfecto El Jardín Secreto también esta obra hermosísima que tiene música muy New Age por momentos sí y también una sorpresa otra parte Piratas del Caribe que tenemos ahí el tema principal de la película número uno ok el Perla Negra si no me equivoco la maldición de Perla Negra exactamente la maldición de Perla Negra exactamente y El Señor de los Anillos también tenemos una subsinfónica del Señor de los Anillos con coro también que está formidable alguien aquí había dicho que le gustaba Fernando era creo Fernando vas a poder si usted quiere ir va a poder escuchar el Señor de los Anillos y le recuerdo piezas también vamos a escuchar Titanic Gladiador 1492 el Recuerden por un Sueño el viaje Romero y Julieta la suite de la misión la marcha imperial etcétera etcétera va a ser una aventura un viaje musical con imágenes por lo que es el mundo del cine y esto es el sábado 14 de mayo en el foro de articultura 8 de la noche venta de boletos en Ticketmaster y en taquillas del teatro y es una cantidad apenas representativa 200 general para la cantidad de músicos que vamos a ver y el espectáculo visual de luces aparte etcétera que vamos a tener esperamos tener la mayor presencia posible para que puedan escuchar este trabajo que estamos haciendo con orquesta relativamente joven al igual que el coro Bach que va a estar acompañando la orquesta Danubio Azul en esta ocasión me gustaría ir despidiendo con esta pieza de Larisa de Schiller de John Williams que se llama I could have done more que es un tema que se toca a Gassi al final de la de la película y entonces ya lo saben si ustedes quieren seguir gustando de esta música de cine vayan al concierto el 14 de mayo y Rosalinda Valencia que le gusta el cine en paraíso puede venir a recoger aquí su boleto a Francisco Raja González y a venir a México por mi parte es todo gracias a tu atención y en nombre de Yolanda Zamora le agradezco su preferencia que nos haya acompañado en este programa especial gracias José Luis por acompañarnos y por alimentarnos de este conocimiento musical que tienes muchas gracias Diego y esperamos ahí contar con ustedes el próximo concierto que tenemos la verdad es muy padre lo que vamos a escuchar y sobre todo vivir el cine con música en vivo es una sensación única vamos a trasladarnos a las épocas antiguas cuando se hacía con orquestas en vivo a eso los invitamos el próximo sábado 14 de mayo y muchas gracias por el espacio Diego y a la doctora Yolanda Zamora que nos encuentra saludos a ella por el espacio y esperamos verla aquí el día de mañana perfecto entonces vámonos con John Williams con Anish Shiller un tema triste pero que igual esperemos que tengan un excelente día y nos vemos el siguiente lunes con Arnulfo Velasco y la historia de la ópera por mi parte es todo soy Diego de Luna y hasta luego buena tarde y la historia de la ópera